Cambiamos de asunto, las preparaciones y reparaciones de emergencia han permitido desde la mañana de este miércoles que los vehículos de rescate accedan a siete importantes vías rurales que conducen al epicentro donde se registró el termoto de seis grados de magnitud en la escala de Grister que sacudió este lunes la provincia de Sichuan en el suroeste del país. Trece personas habían fallecido y casi doscientas resultado heridas por el desastre hasta las cuatro de la tarde de este martes. El Departamento Provincial de Transportes de Sichuan ha enviado 24 equipos de rescate para comprobar 1.300 kilómetros de autopistas, 600 kilómetros de carreteras nacionales y provinciales, 187 puentes y 44 túneles que conducen a las zonas afectadas por el desastre en el distrito de Changning de la ciudad de Ibin y llevar a cabo reparaciones de emergencia. El departamento ha comunicado que las carreteras de la zona resultaron gravemente dañadas y sufrieron varios deslizamientos de tierra después del terremoto. Se han adoptado medidas de control del tráfico de emergencia para prohibir el paso de vehículos privados a la zona. La S-443 y la S-436, dos de las principales autopistas hacia el epicentro, todavía tienen varios tramos de carretera hundidos que necesitan inspecciones de seguridad y nuevos exámenes antes de la reapertura. CGTN en español.